voy con pin, no me di cuenta pero voy con pin, voy con 200 de pin, 300, 400, 500, 600, sube la meta 800, 800, 800, 800, va bajando, va bajando ahora gente, va subiendo 800, 900, sube a 1000, me sirve, grande, 1000 de pin, excelente gente, muy bien, 1000 de pin, vamos a jugar muy bien, vamos a jugar excelente Resecución, ahora te jodes, te denigo los, ojo, Dwight, que tal Ey What, wow, kick, 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 what Dwight Y me da Y me da, niño, con el chungo desde ahí Me quedo aquí Ay, güey ¿Qué? Che, ¿qué pasó? Que no sonó, ¿vieron eso? ¿Qué? ¿Qué? What? ¿Qué? El mundo tiro Me quiere matar el baby Tengo caída equilibrada Tengo caída Ah, ah, ah Y cuando empecé a streamear Eh Miran, 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 miran Miran, miran, miran Luego juego con el payaso, con el pollo O sea, con el Con el No, no voy a jugar con el payaso Ahí se abrió hacia los loquets No sé si dudó en entrar Eh, se le vio todo el espíritu Más 18 Ay, 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 chicos Me van a, me van a banar Uy, 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 se le vio una, una nalga, eh Pero a mí no me emocionó O sea, puse, puse No me vio Un poquito, casi me asustas, hermano Uy, qué hijo de puta Hijo de fruta Hijo de fruta, digo Te lupe aquí los bambús Porque están muy fuertes Mira, mira Mira, pero qué ha pasado Qué ha pasado con mi brazo, por favor Y mi brazo Qué es esto No mames No hay palera aquí Así Ah, no mames Quítense ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Quítense la sopa! ¡No, güey! ¡Quítense de puta madre! Vale, güey, no más ¡No, güey! ¡Gracias! 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 ¡Susos las tontos! ¡Está bien, novios! Bueno, vamos a subir ¡Ah, la puta madre! ¿Cómo cayó del cielo un Maier? ¿De dónde salió volando ese hijo de pinche? Venga, buscame que está campeando ahí al sud-normal Ahí viene, ahí viene ¡Dime que tienes tiempo apestado! ¡Dime que tienes tiempo apestado papá! ¡Sprint! ¿Qué tenía? ¡Ay, ay, qué frey! ¡Qué susto! Me tocan estos chiles a mí. Llego por 10 partidas con la misión de espinear al tío. Cuatro veces en partida. ¡Joder! ¡Complíete! ¡Ah! 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 ¡Ay, coño de su madre! ¿Recuerdan una que jugué? Uy, cubre haber visto la luz roja ahí en la escalera, gente. Estoy traumado, ¿eh? Estoy traumadísimo. Si me pongo acá, ahí tengo mejor... ¡Concha tu madre! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Ay, qué me asustó, güeyón! ¡La puta madre que me asustó, eh! ¡No! ¡No te mandes, no te mandes! ¡No, no, no, no! ¡Ay, pero avísame que hay trampa, pelotudo! ¡Sí! ¡Avísame que hay trampa! ¡Hay trampa, por... ¡No! ¡No! ¡No te mandes un nudo! Otra persona la encontró y la... Yo la había dejado ahí, pues me acuerdo patente. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me parecía, me parecía! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Me parecí! ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, devolvé eso. Vos no te vas de acá, me estás robando. Devolvé eso. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Ah, agarrá ese botiquín. ¡Devolvé eso, carajo! ¡Te pego con la chancla! ¡Devolvé eso! ¡No, estúpido! ¡Devolvé eso, carajo! ¡Devolvé eso, carajo! ¡Devolvé eso, carajo! Puede estar alrededor o adentro de la cantina. Ya la vi, está en la entrada. Así justo en la... ¡Oh, no, vale! ¡Estoy aquí para... ¡No, me va a matar! ¡Dónde! ¡No! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡A mí, no! ¡No! 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 ¡Eso sí que es otra onda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡El momento que todos esperábamos! ¡Cuidado que se pierde el golpe de asesivo! ¡Y cuidado! ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Quién dijo que fallaba los golpes de asesivo, eh? ¡Ese es un montaje, bro! 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 Eso no es cierto Dime que no es cierto Lo siento, es verdad ¡Lo admite! ¡Aaah! 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 ¡Nos vamos a ir! ¿Me oyes? ¡Sí! ¡Que venga, que venga! ¡Venga, que venga, que venga! ¡Pare! ¡Amiga, vete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vete, amiga, vete! ¡Sígalo! ¡Sígalo! ¡Amiga, vete! ¡Ya me fui, ya me fui! ¡El otro, men! ¡El otro, men! ¡Vámonos, por favor! ¡Sí llego! ¡No! ¡Llegué! ¡Madre mía! ¡El último momento! ¡No vale! ¡Suscríbete al canal!